¡Continuamos aquí en tu programa Tuquilla Perú! ¡Tú orgullosamente como tú! Y nada más y nada menos, pues el programa Tuquilla Perú rinde homenaje a nuestro rico Santiago. Y qué más, pues a nuestra única y verdadera reina del Santiago, como es Angélica Gómez. ¡Que vengan las palmas, por favor! ¡Ahí está! Se viene el gran aniversario. ¡Angélica Gómez, mamita linda! ¡Una vez más, una cordial invitación a todo tu público! Así es, la invitación está hecha. Solamente me queda esperar, los amigos míos, para compartir de esta fiesta más grande, como es la llegada del Santiago de la ciudad incontrastable Huancayo. El miércoles 24 de julio los espero en el local Molino, frente al metro de Chilca. ¡Ahí está Angélica Gómez, Floria Ollinita y nuestras 18 orquestas! Con mucho cariño, Tuquilla Perú. ¡Ahí está! ¿Y con qué tema nos vamos a despedir? Así es, esta canción con mucho cariño que dice, te olvidaré. ¡Vamos con este lindo tema que dice, te olvidaré! ¡Vamos, muchachos! Presentamos solamente a las estrellas, y qué mejor, única y verdadera reina del Santiago, ¡Angélica, Angélica Gómez! Aunque me muera de la tristeza, voy a olvidarte, aunque sangre en mi pobre corazón, yo dejaré de almarte para siempre. Aunque me muera de la tristeza, voy a olvidarte, aunque sangre en mi pobre corazón, yo dejaré de almarte para siempre. Tus maltratos y tus desengañas, muchas veces cañé, tantas infidelidades tuyas, lastimaron a mi pobre corazón. Tus maltratos y tus desengañas, muchas veces cañé, tantas infidelidades tuyas, lastimaron a mi pobre corazón. ¡Miguelos! 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 Aunque me muera de la tristeza, voy a olvidarte, aunque sangre en mi pobre corazón, yo dejaré de almarte para siempre. Tus maltratos y tus desengañas, muchas veces cañé, tantas infidelidades tuyas, lastimaron a mi pobre corazón. Tus maltratos y tus desengañas, muchas veces cañé, tantas infidelidades tuyas, lastimaron a mi pobre corazón. Y nos vamos al restaurante, la rica guapia, Walter Cristóbal y esposa. ¡Prudenzo y no josa y esposa! ¡Irma Forras en la Punta Zapayanga! ¡Erdinda Romani y su hijo, Jonathan de la Cruz! Te olvidaré, yo te olvidaré, te juro que tonto yo te olvidaré, te arrancaré de mi corazón, te sacaré por siempre de mi vida. Te olvidaré, yo te olvidaré, te juro que tonto yo te olvidaré, te arrancaré de mi corazón, te sacaré por siempre de mi vida. ¡Manchate, lárgate de mi lado! ¡Manchate, lárgate para siempre! ¡Ya lo quiero, tu cariño! ¡Achelyaguas, achelyaguas! ¡Brendi Rojas y esposa, Esperanza Galván! ¡José María Rodríguez y Mario Taipe Bullós! ¡Vamos, Brígida Lu... ¡Brendi Rojas y esposa, Esperanza Galván! ¡José María Rodríguez y Mario Taipe Bullós! ¡Vamos, Brígida Lu... ¡Brendi Rojas y esposa, Esperanza Galván! ¡José María Rodríguez y Mario Taipe Bullós! Vamos, Brigida y Rojas y esposa Esperanza Galván José María Rodríguez y Mario Taipe Bullós Vamos, Brigida Luis